En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las runas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el penú. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Virgo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com. Si en este momento estás en nuestro sitio web, fíjate en la parte superior, hay tarjetas de crédito que están girando junto a nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar si lo que estás buscando es una lectura de tarot privada personalizada. Mientras tanto y de manera general, no personalizada, ¿qué hay para ti en dinero, negocios, finanzas? Muy interesante ofrecimiento para crecer, para innovar, para hacer algo nuevo, distinto. El problema quizá es que no estás en condiciones materiales de asumir un reto de tal naturaleza. Más adelante sí es posible, porque todo lo que tienes ya es una tremenda carga para ti. No puedes más. Y está bien, queremos siempre lo mejor, queremos siempre progresar, avanzar, pero hay que saber reconocer los límites que uno tiene para nunca perder la eficiencia en la entrega de lo que hacemos. Trabajo dependiente, profesión esta semana para ti, Virgo. Has cometido un error y este error es enemistarte con una persona que realmente era vital para ti, para poder seguir desarrollándote, para poder escalar posiciones dentro de la organización. Bueno, mira, nada hay que se pueda hacer ya, está todo hecho, en fin. Las cartas sobre la mesa hay que continuar. Tendrás pues que buscar nuevas alianzas, alguien más que te apoye, que esté de tu lado. Imposible no es. Claro que ahora te enfrentas a cuestiones ya desconocidas, un territorio no explorado y en el que te valdrás por ti mismo. No está mal, porque al final de cuentas, de salir airoso, que parece que así será, lo único que queda es fortalecerse. Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal Virgo. Hay momentos en los que sientes que cuanto más conflicto hay, cuanto peor parece que le va a tu relación, algo ocurre, algo les da una nueva oportunidad, una nueva esperanza, como si de alguna manera hubiera una protección invisible, algo que está detrás. Y puede que sí, ¿no? Parece que la buena fortuna le sonríe y perfecto que así sea. Claro que trata, pues, de minimizar estas situaciones de riesgo. No es bueno siempre estar caminando al borde del abismo, o sobre el filo de la navaja. Es mejor vivir tranquilos, vivir en paz, y no esperando que lleguen soluciones mágicas. Es posible lograrlo. Protege tu relación. Cuida a tu pareja. Vivan bien. Vivan tranquilos. Tú que nos sigues cada semana desde hace seis años, ¿sabes qué? Sin falta salimos, y además de esto, hablamos aquí de amor para parejas. ¿Qué ocurre si estás soltero, solo no tienes a nadie? Bueno, también tenemos algo para ti. Todos los días en arcanos.com puedes encontrar horóscopo para solteros. Si no, no hay problema, entras al buscador Google y digitas horóscopo solteros. Esas dos palabras. Usualmente estamos a nivel mundial en el primer lugar. ¿Qué hay esta semana en el amor para la mujer del signo zodiacal Virgo? Sospechas, dudas. Hay algo relacionado con posible traición, posible infidelidad. No estás lejos de la verdad. Tu pareja te está ocultando algo, y no es nuevo. Parece que es de hace tiempo, sino que la astucia llega hasta cierto punto, ¿no? Y comienza, pues, a cometer errores, a dejar huella, dejar un rastro fácilmente detectable. Bueno, de ti depende, pues, qué quieres hacer, ¿no? Actuar de una vez, aclarar las cosas, terminar la relación. Bueno, tú vas a elegir el camino. Yo, según veo, quizás se pueden arreglar. Queda en ti elegir un camino o el otro, entonces. Muchísimas gracias.